Buenos días. Primero que nada les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión plenaria titulada Transformación Industrial. Asimismo agradecemos a nuestros plenaristas el CETLAB su participación en esta. Gracias ingeniero Pulverto Azuara, gracias doctor Jorge Itzán y de manera similar agradecer al ingenio tuscano el haber aceptado ser proyector de esta plenaria. Sabemos que ha sacrificado su mañana del sábado con nosotros, lo cual el BIC les agradece mucho. Como se puede ver, el título de nuestra plenaria es directamente proporcional al tema de nuestra Convención de Industria Nacional ante la Reforma Energética y la Perspectiva Internacional. Ya que la fusión de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica dan origen a la empresa productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Transformación con personalidad jurídica y patrimonio propios sujeta a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de petróleos mexicanos. El reto inmediato es incrementar la eficiencia operativa y estabilizar la operación y a mediano plazo capturar al máximo el valor que ofrece el mercado, así como mejorar la infraestructura para producir mejores combustibles. Para llevar a cabo esta plenaria, un servidor hará la presentación de sus penalistas y le pido al ingeniero toscano en hacer los comentarios correspondientes, ya que su experiencia dentro de petróleos mexicanos es vasta y excepcional. Nuestro primer canalista es el ingeniero Jusberto Azuara Pagón, que es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Carrera de Ingeniería Química Industrial. Inicia su carrera profesional en petróleos mexicanos en la refinería de Militlán en el año de 1970. Ocupa diferentes puestos en la gerencia de refinación y durante los años 86 a 88, labora en PMI Houston, ocupando la presidencia de dicha empresa. Regresando a México, ocupa la gerencia de ductos de refinación y posteriormente la subdirección comercial y posteriormente la distribución y reparto. Durante el presente año es invitado a integrarse a Pemex Transformación Industrial como director de producción. Le démosle un cordial aplauso al ingeniero Pagón. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. El día de hoy me tocará presentar Pemex Transformación Industrial ante los Retos del siglo XXI. La temática del día de hoy lo dividiremos en dos grandes áreas, petróleos mexicanos en la actualidad y proyectos e iniciativas de la norma para Pemex Transformación Industrial y por último veremos unas conclusiones de los principales desafíos. En esta primera lámina, con la reforma energética de todos los mexicanos se transforma en un participante más del mercado. En el nuevo contexto del sector energético, Pemex Transformación Industrial está sujeto a la regulación de la Secretaría de Energía, CENER, a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y al CENAGAS, Centro Nacional de Control de Gas Natural. El acta constitutiva de las empresas productivas del Estado define su objetivo que es la creación de valor. La estrategia para la eficiencia del gasto derivado de la caída de los precios del petróleo, entre otras cosas. Para el año 2016, el gasto programado autorizado por los petróleos mexicanos se redujo en un 5.8% respecto al 2015. La estrategia para la eficiencia del gasto considera, en primer lugar, la rentabilidad, control del gasto, eficiencia administrativa y eficiencia financiera. El análisis de la situación de la empresa ha encontrado que todos los recursos del presupuesto deberán ser empleados en el mantenimiento y rehabilitación de la planta industrial. Esto debe entenderse muy bien. La inversión de proyectos nuevos será a través de asociaciones o alianzas estratégicas. La estrategia para el mejoramiento de la estructura de capital para Pemex transformación industrial completa tres áreas principales, alianzas estratégicas, posibles monetizaciones y dismoción de las obligaciones laborales. La nueva organización de petróleos mexicanos derivada de la reforma energética, podemos ver, se constituye en empresas productivas del Estado, siendo Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial, las que abarcan los aspectos sustantivos y otras, como Pemex Logística, le corresponde gran parte de la infraestructura de terminales, dutos y sistemas de transportes en general. Por otra parte, se tienen siete direcciones corporativas y se tiene a Pemex Comercio Internacional para las operaciones de exportación e importación y al Instituto Mexicano del Petróleo, que refuerza su rol como brazo tecnológico del petróleo mexicano. El entorno internacional, la inestabilidad geopolítica, ha generado gran volatilidad en los mercados mundiales. Muchas monedas se han debilitado con respecto al dólar. Así tenemos conflictos en Siria, en Ucrania, crisis en Grecia, España, Brasil, etc. Y la inestabilidad de la península de Corea y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y por último, no sabemos el futuro a través de la elección de los Estados Unidos, recientemente. La caída del petróleo y sus consecuencias. La sobreoferta provocó la caída de los precios del crudo. Se ha tenido una gran volatilidad en los precios del crudo, los que se han desplomado a partir del segundo semestre del 2014. Lo anterior se dio después de cuatro años de relativa estabilidad con precios del orden de 90 dólares por barril para la mezcla mexicana. El precio actual de la mezcla mexicana fue el día de ayer de 35.92 dólares por barril. La evolución de los mercados del crudo. La caída de los precios del crudo propició una tendencia a nivel mundial de disminución de inversiones en la industria, cayendo fuertemente la utilización de los equipos de perforación. Sin embargo, esta disminución de inversiones en el mundo no se reflejó en una caída inmediata en la producción en los Estados Unidos. Donde debido a las características de la Revolución Chey que todos conocen, la producción continuó creciendo dado que las inversiones se orientaron hacia los campos de mayor rentabilidad. Finalmente, a partir del segundo semestre del 2015, la producción de crudo de los Estados Unidos comenzó a declinar y aunado a algunos acuerdos de los principales productores mundiales de no incrementar la producción permitió a los mercados revertir la caída de los precios de enero de 2016. Un mejor equilibrio entre oferta y demanda ha permitido cierta estabilidad de precios en los recientes meses, promediando la brezca mexicana a 36 dólares con 27 centavos en el lapso de marzo a septiembre. Otro elemento importante que habría que entender fue que con la caída de los precios de crudo, todos los participantes en la industria recortaron inversiones. En la gráfica pueden ustedes ver cómo reaccionaron algunas de las grandes empresas petroleras, ya que mientras Exxon y Móvil y Total disminuyeron sus inversiones entre 10 y 12 por ciento, Shell y Chevron, otras estudiaron reducciones entre el 20 y el 25 por ciento. Pemex no fue la excepción y se redujo en un 18 por ciento. En cuanto a la producción de crudo, los países productores en esta tarde observamos que los principales países son Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros lugares. México ha dejado formar parte de los grupos de los 10 primeros, colocándose en la producción la posición número 12. La declinación de la producción nacional de crudos, así como la caída de sus precios, ha debilitado la balanza comercial del país y el valor de los ingresos al Estado mexicano. En cuanto al gas, los dos principales países productores de gas son los Estados Unidos y Rusia, y a continuación le siguen, aunque con producciones significativamente menores, Catar, Irán y Canadá. México nunca ha sido un país dominante ni en la reserva ni en la producción de gas. El año pasado ocupamos la posición 11 y la producción de un 2 por ciento, siguiendo la tendencia del crudo. Con la constitución de apenas transformación industrial, se integran operaciones de refinación, de petroquímica y de procesamiento de gas. En esta lámina se presentan las interacciones entre refinerías, complejos petroquímicos y complejos procesadores de gas. Entre las corrientes transferidas, se tienen entre otras las naftas reformables, los butanos, la gasolina natural, gasolinas, componentes de acto octano, hidrógeno, metanol, etc. Esto es un área importante, que si bien en el pasado se tuvo, y luego se desarticuló, esta integración vertical es aún más unida que en el pasado. Tiene una mejora sustancial. En cuanto al Sistema Nacional de Refrigeración, pues el Sistema Nacional de Refrigeración cuenta con seis refinerías distribuidas en el territorio nacional, la capacidad efectiva de las refinerías de 1.590.000 valides diarios, como se aprecia en las clases al año. La siguiente. Se muestra, en el caso de las refinerías, la capacidad nominal y el tipo de configuración de las refinerías de penes. Se encuentra con tres refinerías con cotizadora, en tanto que los restantes tienen una configuración FCC más alquilación, lo cual se aprecia en esa parte. Durante el 2015, la proporción de tubos pesados procesados fue del 45%. Se tienen, además, cinco complejos mayores procesadores de gas, Cactus, Aguapemex, Ciudad Pemex, Guachapalcos y Burgos, y cuatro complejos menores, Arenque, Poza Rica, Matapión, Chilaventa. En la cola de Guachapalcos también se tienen los complejos petroquímicos de Canegé y Morelos. Estos últimos derivados de la creación de la subsidiaria de Tireno, van a formar parte de esa subsidiaria y dejarán de formar parte de transformación industrial. En cuanto a Pemex Logística, Pemex Logística es la empresa productiva que se encarga de la estructura de distribución, cuenta con 15 terminales marítimas, 77 terminales de reparto y más de 14.000 kilómetros de ductos para productos y petrolíferos y el resto de 14.000 gas principales, gas y LTE. En cuanto a la visión para los proyectos estratégicos, las inversiones estimadas, en el proyecto de Tula, comprende el tren de cotización, coquización con sus platas asociadas y tiene un estimado de 4.865 millones de dólares. Para Salamanca, adicionalmente, al tren de coquización, se moderniza el tren de publicantes y la inversión asciende a 3.800 millones de dólares. Como les decía, actualmente, estos son proyectos de inversión muy importantes que seguramente se van a lograr a través de asociaciones o alianzas estratégicas. En cuanto a otra de las actividades que estamos buscando es, de acuerdo a la configuración de cada refinería, tenemos que buscar la mezcla de tubos y dones. Esta iniciativa consiste en aligerar la mezcla de tubos en las refinerías que tienen configuración y tipo FCC. Así, de una manera observamos que, para el proceso total de 1.260.000 barriles de tubos por día, la demanda de tubos se haciende a 750.000, se creó en 52.000 barriles de tubos ligeros. A nivel mundial, las refinerías con configuración FCC procesan mayormente tubos ligeros o intermedios para lograr mayores rendimientos de productos de alto valor y así mejorar su utilidad. El porcentaje de tubos pesados de proceso resulta en esta tabla 37% inferior al 45% del 2015. Otros proyectos estratégicos, por ejemplo, son el de Cangrejera. En el Cangrejera vamos a producir gasolinas de alto octano y este proyecto consiste en reutilizar de esta forma parte de las sinergias que en el pasado no pudimos aprovechar y consiste en reutilizar la reformadora DTX y convertir en una segunda hidrofonera de náptas que actualmente existe del complejo de aromáticos. Para el proyecto se procesarán náptas importadas junto con gasolinas naturales de origen nacional y se utilizará MTD de importación alrededor del 7%. Esto permitirá producir 108.000 barriles de gasolina magna uva y teniendo una tasa interna de retorno muy grande de cerca del 100%. Finalmente, otro aspecto importante es que se incrementará la oferta de hidrógeno y ventanos de sulfurados para la refinería del clan a donde también pueden enviarse componentes de altos octanos y evidentemente mejorar la rentabilidad de esa refinería. Otro proyecto muy importante que le pusimos en el grupo de liderazgo la fábrica de octanos eso se va a llevar a cabo en Morelos. Para la producción de componentes de alto octano en Morelos se considera la rehabilitación y conversión de la deshidrogenadora de propano existente para el deshidrogenar isobutano de alta pureza. Será necesario construir una segunda planta deshidrogenadora nueva con dos trenes de isomelización de glutanos una planta de epilación y una planta de MTD. La materia prima son 47.000 barriles diarios de glutanos de las fraccionadoras de soletes principalmente de Cactus y Novo Penex y 10.000 barriles de metanol. Las producciones a alcanzar son cerca de 30.000 barriles de MTD y 12.000 barriles de agilado. En cuanto a los proyectos ambientales tenemos un proyecto que ustedes conocen el proyecto de combustibles limpios en el caso del diésel en el caso de las gasolinas que estamos actualmente cumpliendo al 100% con las especificaciones de la gasolina de ultrabajo azufre en el caso del diésel no. El proyecto del diésel urba marca la construcción de cinco nuevas plantas de diésel. También se tienen los rebans o modernizaciones de 17 plantas de diésel existentes adicionalmente se consideran 10 plantas nuevas de hidrógeno o de azúcar y de azúcar. Se están explorando diferentes caminos para poder avanzar con el proyecto. Esto será nuevamente lo que a través de alianzas estratégicas o asociaciones. Un proyecto importante también derivado de esta reforma energética es poder utilizar más ampliamente las instalaciones que por falta de producción de gas húmedo necesitamos aumentar su producción y su rentabilidad. En este caso la carga de gas húmedo del complejo de los burgos se trabaja en una importación de 200 millones de pies cúbicos al día. La compañía inversionista como ustedes pueden ver va a ser una inversionista utilizará un ducto arrendado del lado norteamericano. Por lo que toca el territorio nacional se construirán 22 kilómetros de un ducto nuevo hasta la llegada del complejo de burgos. Burgos tiene una capacidad de 1.200 millones. Ahorita ni siquiera estamos llegando al 50%. Otro proyecto importante que traemos a manera de ejemplo es los proyectos de mejora operativa con el Instituto Mexicano del Petróleo. Uno de ellos es que tenemos muchas iniciativas que fueron ya realizadas en el pasado pero hay un cúmulo de información muy importante sin embargo no se han aterrizado. La idea es aterrizarlas y el Instituto Mexicano del Petróleo nos está ayudando para seleccionar aquellas iniciativas que tienen un mayor impacto en la ventanidad. Un ejemplo es Tula. En Tula tenemos la optimización de la dieta en crudo que ya mencionamos mejoramiento y optimización de la combinada número 1 optimización del corte de la primaria 1 y cambio de catalizadores en MT-Beta. Esto es de manera muy genérica de lo que estamos haciendo o tratando de hacer con un programa intenso en el área de transformación industrial. Como conclusión los principales desafíos del futuro a manera de resumen Petróleo mexicano está evolucionando hacia un mercado diferente cuya apertura propiciará la competencia entre todos los participantes. Con la apertura del mercado de petróleo mexicanos deberá hacerse más flexible y mejorar su velocidad de respuesta para enfrentar a la competencia. Para participar en forma efectiva en los mercados de competencia será necesario adquirir rápidamente una cultura enfocada al cliente. y por último el objetivo de las nuevas empresas productivas subsidiarias está enfocado a maximizar la rentabilidad y el valor de sus activos en un posesionamiento importante en el mercado nacional. Muchas gracias por su atención. Aplausos independientemente de que les vamos a solicitar a ustedes que nos hagan llegar sus dudas o preguntas. Quisiera hacer yo un breve resumen de lo que comentaba aquí el ignoro Cuperto Suárez. La refinación es un tema para cualquiera interesante y no solo importante sino también muy interesante la refinación y la petroquímica. El país tomó la refinación y la petroquímica como unos grandes pilares para el desarrollo industrial y económico. Sin embargo algo sucedió en el camino porque yo siento que se hizo mucho esfuerzo mucho trabajo y la refinación se fortaleció la petroquímica se fortaleció hasta que llegaron cambios en la forma de ver pues no sé si la política económica del país la política industrial el caso es que dejó de invertirse desde los 80's en nuevas refinerías y luego salvo las reconfiguraciones que son inversiones un poco modestas y no terminadas ahí comentaba el ingeniero que sigue pendiente Salina Cruz sigue pendiente Tula Salamanca que son refinerías estratégicas entonces se dejó de invertir en refinerías y se decidió a la petroquímica pues este irla debilitando hasta el punto donde se encuentra actualmente siendo que la transformación es donde se genera valor se crean riquezas se crean empleos a menos es lo que la economía nos enseñó a nosotros ahora lo actual es que bien no se pudo invertir en nuevas refinerías no se pudo invertir en las nuevas reconfiguraciones o en las reconfiguraciones que faltan y por lo mismo es difícil hablar de competencia para producir un barril en México y un barril en la costa del Golfo si tienen configuraciones las refinerías diferentes es complicado donde en algunas refinerías por decir Salina Gros sigue produciendo bueno producía 100.000 barriles de combustorio y el combustorio pues si ustedes comparan el precio del combustorio con el precio de la gasolina o el diésel pues resulta que por cada barril de combustorio si no tienes la infraestructura de la reconfiguración pierdes una cantidad de dinero enorme fácil unos 30 dólares por cada barril bien pero eso no termina ahí yo creo que la falta de inversión por el cambio de política económica por el afán de unirse al libertad del libre comercio la apertura del mercado energético dejó a un lado el interés de la inversión en el país inclusive yo iría más allá dejó a un lado la capacitación y la formación de profesionistas en la industria para no improvisar hay mucha gente improvisada y no de ahorita es un tema ya de años el resultado es que la refinación anda produciendo de gasolina aproximadamente como 350 mil barriles por día aquí Betón puede corregirse después de que hace bueno en el 2009 producíamos 470 mil barriles por día el diésel estamos produciendo 270 mil barriles por día de diésel después que en el 2009 se producían como 340 mil barriles día de diésel a donde voy es lo siguiente por un lado efectivamente yo entiendo que no se han hecho las inversiones con la oportunidad que se requieran por los motivos que a lo mejor están fuera de los funcionarios de permiso pero por otro lado se perdió el interés de capacitar a los profesionistas de capacitar al obrero se perdió el interés de formar al profesionista que es diferente de la capacitación entonces ¿qué pasa? hay improvisación de funcionarios o de profesionistas en puestos claves de producción y los resultados van a la baja porque yo hago esta reflexión nada más si en el 2009 Binatitlán todavía no trabajaba no trabajaba porque estaba terminándose entonces los 476 mil barriles por día que se producían debió de haber subido no sé a 525 el diésel que eran 340 debía haber subido a 380 yo creo que es un tema bien profundo de reflexión no sólo para Pemex sino para el propio gobierno sé que hay interés de hacer asociaciones con privados porque el gobierno no tiene los recursos ahorita para construir nuevas refinerías y modernizar las que faltan es entendible el pecho el crudo se cayó como lo explicaba el dinero de Humberto Azuara entonces buscar sociedades con privados no suena mal pero yo creo que serían se vería mucho mejor si lo que es ya de Pemex permaneciera en Pemex y las nuevas inversiones las nuevas inversiones si fueran por privados o en sociedad con Pemex por eso les decía que el tema de la refinación es un tema importante interesante porque seguramente muchos de ustedes están preguntando esto ¿qué es lo que está pasando? si la refinación como se visualizó y la petroquímica como grandes pilares de la de la industria en México y grandes pilares de la economía en México ¿por qué parece que estuviera tan descuidado? yo creo que hay planes hay planes de modernización hay estrategias de sociedades pero si necesita haber un verdadero plan también de capacitación y formación de profesionistas para que la industria pueda seguir creciendo de la industria de la industria de la industria Gracias.